Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de Brass bienvenidos a esta nueva entrega de w rc8 bueno pues estamos aquí después de haber disputado todos los rallies del campeonato para ver que nos deparan las cinco últimas semanas antes de irnos al momento que todos esperamos ese momento de la firma de un de un contrato para la próxima temporada vamos primero y antes de nada con los correos que yo creo que va a ser lo más importante por si tenemos alguna solicitud de algún equipo para que formemos parte del mismo o si por el contrario nos quieren felicitar desde nuestro equipo lo que lo que sea venga vamos a ver los correos informe del último rally sobre el próximo rally en suecia esto ya lo teníamos visto creo informe del último rally te recomendamos te remitimos un detallado informe de tu último rally premio final puesto final perdón dinero ganado atentamente el equipo técnico y costes de reparación para el último rally aquí tienes un informe detallado de los costes del último rally frenos 696 suspensión de 696 turbo 329 motor 1615 transmisión 661 dirección 592 carrocería 2055 coste total 6.644 pagamos nos quedamos con 69 mil dólares no está mal no está mal y en principio no nos quieren nada más vale pues lo único que querían era cobrarnos puntos de y más de tenemos dos puntos de y más de para repartir vamos a ver el físico se beneficia y aumentamos la cantidad de eventos disponibles pronóstico meteorológico aumenta las posibilidades de conseguir una ventaja al final de los eventos aumenta las recompensas tras ganar un rally este es importante premio de consolación reduce la pérdida de moral tras eventos poco exitosos vale pero antes tenemos o podemos seleccionar este sí yo creo que sí que podemos seleccionar este aumenta la modificación de moral tras los eventos acabados con éxito pero me parece más importante aumentar la moral o reducir la pérdida de moral tras los eventos donde no tengamos grandes resultados que por el contrario aumentar la modificación de moral tras los eventos acabados con éxito vamos a escoger esta vale y ahora sí ahora nos vamos ya por fin al calendario y a ver qué nos espera en estas últimas semanas últimas semanas de temporada vamos a ver descanso carrera histórica a bordo del polo volkswagen polo r vol rally car y destino turquía desafío de conductor precio 17.000 no esto no esto podría estar bien destino argentina esto podría estar bien o por el contrario podríamos descansar espera me parece que nos pedían en los objetivos dejadme que veo una cosa los objetivos vamos a realizar al menos dos eventos de descanso en seis semanas y desde que nos propusieron los dos eventos de descanso hicimos este con lo cual van una dos tres vamos a descansar vamos con esta otra entrenamiento zona de pruebas precio 3.046 dólares o por el contrario tenemos una carrera de históricos a bordo del lancia estratos vale me quedo con el entrenamiento en este caso qué hacemos en cuanto a los en cuanto al personal la gestión de equipo como vamos a descansar y están todavía están medianamente en forma yo casi casi diría que los dejamos tal como están para tenerlos frescos de cara al entrenamiento a esa sesión de entrenamiento que vamos a tener dentro de dos semanas así que empezamos el evento de descanso ahí está y ahora nos iríamos al evento de entrenamiento y podemos ya ver qué nos espera en el próximo podremos escoger uno de descanso como nos pedían dos en seis semanas ya hemos cumplido con los dos en seis semanas tenemos una prueba de condiciones extremas en australia o una prueba de constructor con el citroën c3r ciluco la prueba de condiciones extremas venga vamos vamos con la prueba de condiciones extremas pero de momento lo que vamos a hacer es irnos al entrenamiento venga vamos vamos al entrenamiento un circuito que parece bastante bastante complicado bueno pues venga vamos vamos a probar suerte en este circuito venga vamos allá vamos a dar una primera vuelta de reconocimiento a ver cómo es el circuito el tiempo que hay que marcar es 32.8 complicado está el tema vale golpeamos y vamos bastante bien a mi forma de verlo esta ya la probamos en serio siempre en la misma curva aquí nos fuimos ya aquí ya nos fuimos mejor tiempo 33-7 tenemos la medalla de plata vamos a hacer un último intento por si acaso pero yo me conformaría con esa medalla de plata esta vuelta está siendo desastrosa y 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 No, no, no Vale, nada, nada 33, 5 Hemos mejorado un poquito el crono Pero casi nada Es muy complicado pasar de la medalla de plata Así que tenemos la medalla de plata Venga, vamos a continuar No hay modo de repetición Continuamos Finalizar el entrenamiento Vale, quieres abandonar ¿Cómo que abandonar? Abandonar, no Finalizar Vale, ahí, sí, da igual Abandonar es finalizar En este caso Hace tanto que no hacemos ninguna prueba de entrenamiento Que ya ni me acordaba Continuar, ahora sí 408 puntos de experiencia Un punto de moral Siempre es bueno para el equipo Y vamos a irnos nuevamente al calendario Vamos a ver, tenemos objetivos Realizar al menos dos eventos de descanso en seis semanas Objetivo conseguido Nos reporta Nos reporta 4.000 dólares 350 puntos de experiencia Y 5 de reputación Y no ganarte una penalización de reparaciones en el próximo rally No va a haber próximo rally Imposible Vamos al calendario Este está Prueba de condiciones extremas Nos tocaría ahora Y aquí tenemos otra prueba de entrenamiento Que nos costaría 2.957 U otra de condiciones extremas Vale Vale, la de condiciones extremas La primera la tenemos que desarrollar Y qué os parece si esta Venga, descansamos y damos por finalizada la temporada Después de esta prueba de condiciones extremas ¿Os parece? O por el contrario Descansamos en esta Y aceptamos esta como Si ponemos esta descanso Y esta entrenamiento ¿Qué os parece? Venga, así Esta de descanso Hay un nuevo objetivo de escudería disponible Vale Realizar al menos 3 eventos de condiciones extremas en 6 semanas Vale Tenemos Tan solo Lo que parece Una prueba de entrenamiento Y luego La del contrato para la siguiente temporada Así que vamos Vamos con esa de entrenamiento Vale Este circuito Creo que ya lo conocemos Si es el de abajo Es de los primeros que hicimos Si es el del exterior Este que está más próximo No lo recuerdo No recuerdo haberlo probado este circuito Bueno, pues nada Venga, vamos a probar esta Esta sesión de entrenamiento Vamos Como siempre Una primera vuelta de reconocimiento Para ver cómo es el circuito Hacernos un poquito Al trazado A las dificultades Que pueda tener Vale Este último salto Ya sabemos Que hay que tomárselo Con mucho más calma Venga Vamos a dar Una segunda vuelta Esta para tomar un poquito De carrerilla Probar un poquito Ya los límites Este es el salto final Donde hay que arrimarse mucho Al interior Es más complicado De lo que parece ¿Sí? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Pues ahí hemos apoyado un poquito. 27 segundos, 27 y 1. Hemos mejorado el tiempo del crono de la medalla de oro. Vale, pues con eso no es suficiente. Ya hemos conseguido la medalla de oro en este entrenamiento del segundo intento. Vale, venga. 27 y 1. Nos pedían 27 y 3. Tremendo. No me lo creo, de verdad. No me lo creo que hayamos al primer intento serio que hayamos conseguido la medalla de oro. Bueno, 563 puntos de experiencia, 0 en moral. Evidentemente estamos a tope y no nos puede dar más moral. Vale, nos dan un ingeniero. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda en el calendario? Vamos a ver qué nos queda. Objetivos. Realizar al menos 3 eventos de condiciones extremas en 6 semanas. Ese ya lo teníamos. Y no ganar con una penalización por reparaciones en el próximo rally. Vale. I más D. Un punto de I más D. Aumenta el número máximo de contratos por mes. Los miembros del equipo en reserva se recuperan más rápido. Este puede ser interesante. Ese puede ser interesante. Sobre todo de cara a una futura temporada. Vale, pues ya tenemos todo hecho. Nos quedaría el contrato de la siguiente temporada. Y este otro evento que vamos a ver que tenemos aquí. Descanso, carrera histórica en Chile. ¿A bordo de qué coche? Polo R. Golralcar. O una prueba de constructor a bordo del Skoda Fabia R5. Vale, este sí que podría ser interesante. Probar el Fabia. Hemos probado el Ford, si mal no recuerdo. Hemos probado el Citroën. Y estaría bien probar el Fabia. ¿Por qué no? Venga, prueba de constructor. Nos vamos a ir al calendario. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden en el calendario? Aquí en contrato de la siguiente temporada no tenemos opción a hacer nada. Vale, y aquí escogemos la prueba de constructor. Vale, empezar evento. Ahora que esta temporada ha finalizado, entrarás en la fase de selección de contrato para la siguiente. Las diversas escuderías te ofrecen contratos en función de la reputación que te hayas ganado de cara a ellas. Una vez hecha tu elección, arrancará una nueva temporada con la escudería escogida. Ahora, tu actual escudería también podría ofrecerte renovar contrato según tu reputación para con ella. Vale, pues aceptamos y tenemos tres posibilidades de contrato. Selecciona tu contrato. Selecciona tu contrato. Tenemos, como digo, tres posibilidades. Es continuar en el Junior World Rally Car, o World Rally Championship, a bordo de Ford, con el mismo coche que tenemos ahora, en la misma escudería, si no me equivoco. Y tenemos dos posibilidades, o bien irnos al World Rally Championship 2 Pro, con Citroën, o hacerlo a bordo de Ford. Los dos serían con los equipos oficiales, Citroën Total World Rally Tourist, me imagino que es, la T, que me imagino que es Turismo, o Team, 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 World Rally Team, y Ford con el equipo M Sport, World Rally Team también, vale. Vale, el Ford ya lo conocemos, evidentemente no vamos a repetir campeonato, por lo tanto, la opción del Junior World Rally Car está descartada. Nos quedarían dos opciones, World Rally Car 2, con Ford o con Citroën. No me disgustó la prueba, no me disgustó la prueba con Citroën, pero de verdad que si el Ford World Rally Car, el World Rally Championship 2, tiene el mismo aplomo que el del Junior, del campeonato Junior, me quedo con el Ford. Me pareció extremadamente nervioso el Citroën, perdón, cuando lo probamos, cuando lo probamos en el tramo de Amarante. Me quedo con Ford, me quedo con Ford, al menos en esta próxima temporada. Me gustaría probar otros vehículos, es cierto, pero la opción de Citroën es que me parece, me pareció, ya digo, un coche extremadamente nervioso. Y el Ford me parece un coche con muchísimo más aplomo. Venga, confirmamos, elige tu nivel de dificultad. Vale, este es el nivel de dificultad en el que jugamos hasta ahora, nivel medio, efectos de daño de intermedio. ¿Qué hacemos? Afecta a los tiempos de carrera de tus rivales y al número de intentos por evento, ilimitados en fácil y cuatro intentos en intermedio difícil y auténtico. Vale, pues realmente la dificultad media nos da un poquito exactamente igual, ya que lo único que varía es, me imagino que los cronos de los rivales. Pues yo lo dejaría en efectos de daño de intermedio y la dificultad se la subiría a difícil. Venga, confirmamos. Enhorabuena, gracias a tus fantásticas actuaciones has llegado a WRC2. En esta categoría conduces un coche de 280 caballos con tracción en las cuatro ruedas. Excelente, has desbloqueado una ventaja. Ve a gestión de equipo para saber más. Vale, bienvenido a tu nueva escudería, una nueva temporada, está a punto de empezar. Suerte en la carrera por el título. Aceptamos. Y vamos, vamos a ver. Yo casi lo dejaría aquí. Yo casi lo dejaría aquí. Esto ya forma parte de una nueva temporada, por lo tanto, vamos a dejarlo aquí. Vamos a despedirnos. Hemos probado ya todo lo que teníamos que probar. Nos quedaría esa prueba con el Skoda, que no sé si la realizaremos, ya que hemos renovado con Ford y a lo mejor no nos interesa realmente hacer la prueba con Skoda. Ya veremos. Y lo que está claro es que lo que hay a partir de esta pantalla, de aquí en adelante, forma parte de una nueva temporada. Por lo tanto, eso evidentemente tiene que formar parte de un nuevo vídeo. Hasta aquí, hasta aquí ha llegado la primera temporada con WRC 8. Y aquí lo vamos a dejar, como siempre, como lo hacemos habitualmente. Primero de todo, gracias, gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla, viendo todos y cada uno de los vídeos que subimos día tras día. Recordaros, como siempre, que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, que recomendéis el canal a vuestros amigos. Pediros que dejéis vuestros comentarios a respeto de cuanto ocurre en el canal. Y como siempre digo, para despedirnos finalmente, desearos, como no puede ser de otra manera, que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao.